La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara En los días 13 y 14 de junio del año 1922 surge en Granada el primer concurso de Cantejondo. La Cámara de la Cámara Se puede decir que este motivo dio paso bastantes años más tarde y con la nueva resurrección del flamenco a los actuales festivales y concursos. Estos, casi siempre promovidos por grupos de aficionados, peñas o entidades culturales, han acrecentado el interés por este arte. Tanto es así que ya se realizan incluso fuera del área andaluza, como Zamora, Ceuta o Bilbao. Pero es en Andalucía, durante la época de verano, donde se dan los más importantes, siendo raro el pueblo o ciudad, que no organice su festival, donde además de los cantadores locales, son invitados los principales intérpretes, aunque en algunos lugares están dedicados a los estilos propios de cada zona, como el Festival de las Minas en La Unión o la Fiesta de Verdiales en Málaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salve! Señor alcalde, ¿qué es un festival de flamenco? Yo entiendo que un festival de flamenco es una concentración de primeras figuras de este arte, del cante grande, que deleitan a un público cuantioso como el que tenemos aquí esta noche. ¿Y usted se cree que con el cante flamenco, el cante flamenco se promociona a través de los festivales o no? Yo entiendo que algo hay que hacer para que este cante grande y este cante flamenco no se pierdan en la noche de los tiempos. Y creo, por lo siguiente, que todos estos festivales que se realizan en estos pueblos de Andalucía han de contribuir a que este arte flamenco no desaparezca por completo. ¿Y usted cree que el cante flamenco en un tablao se desvirtúa un poco comparado, por ejemplo, con una reunión en un cuarto? Por supuesto que sí. El cante flamenco para sentirlo y para vivirlo tiene que ser en una reunión muy reducida, muy concreta, en un espacio corto. El cante flamenco no es para oírlo así en esta cosa multitudinaria. Pero de alguna manera tenemos que promocionar este folclore nuestro. ¿Qué es para usted el cante flamenco? Para mí el cante flamenco es para Andalucía. Creo que es el carácter, el carácter de esta tierra andaluza que se dice en ese cantar. ¿Y usted cree que el cante flamenco incluye la forma de ser de la gente? Creo que sí. El cante, como en cada región hay alguna cosa típica, en esta región andaluza el cante flamenco dice todo lo que es el carácter de esta tierra andaluza. Si en otro tiempo existió la época de los cafés cantantes o la época del teatro flamenco, a la de hoy se le puede llamar la época del festival, que en la mayoría de los casos constituye un factor decisivo en la conservación y sobre todo en la promoción del cante. Este material fue recogido en el último gazpacho de Moromo. ¿Usted parece que es uno de los organizadores de este festival? Sí, que es el principal organizador de este festival. Pero yo veo que la gente habla mucho. ¿Es que no está atenta o no? No está atenta porque todos estos festivales que traen consigo, el hecho de dar una comida, de dar la oportunidad, empezó con el nombre de gazpacho, pues claro, el hecho de ir al camarero, de servir y demás. Y además esto, como ya he dicho antes, es una cosa de minoría. Desde el momento que hay más gente de la cuenta, pues ya no. Gracias. 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 ¿Qué es para usted un festival de cante flamenco? Bien. Un festival de cante flamenco es algo que, en primer lugar, para mí, hay que estar metido en él, de lleno en él, porque no es un espectáculo, es una participación. ¿Y qué cante le gustó usted más, de todo lo que ha escuchado esta noche, por ejemplo? Las bulerías. Lo considero que es lo más flamenco y lo más gitano. Además, creo que las bulerías son en cierto modo universales, porque todos los cantes que de aquí han salido para allá, para tierras americanas, y han vuelto con el Atlántico por el medio, yo diría que vuelven a su tierra. Y hechas bulerías, tienen unas dimensiones totalmente nuevas de su cante original. ¿Y qué cree usted que es más importante para la gente andaluza? ¿El trabajo o el cante flamenco? Bien. Son dos cosas tan importantes que están unidas. Yo le pondría, por ejemplo, la el martinete. ¿En comparación con el trabajo? Señor, es un cante donde se trabaja. Y se trabaja duro y se canta duro. ¿Y usted cree que es importante promocionar el cante flamenco? Es tan importante que creo que es una de las esencias, es uno de nuestros valores. Yo creo que el alma se refleja en el cante y en la poesía. Y el cante, el flamenco, es universal para los españoles. Seamos de la tierra donde seamos, yo soy de tierras norteñas, soy asturiano, y me gusta el cante. ¿Y encuentra usted algún parentesco con el postural asturiano y el flamenco? Es extraordinario. Hay muchos cantes donde, si a mí se me permitiese cortar una cinta manetopónica en ciertos pasajes, yo podría enabrieto a los grandes musicólogos para que me dijesen si es un cante de mi tierra o es un cante de Estado. Muchas gracias. 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 Pulpón. Pulpón. Usted es una persona que lleva con el cante veintitantos años. Usted organiza festivales. Usted lleva cuadros flamencos a todo el mundo. Usted surte de flamenco a Europa, a América, a todas partes, a Japón también llega. ¿Qué es para usted el flamenco en realidad? En mi medio de trabajo. En mi medio de trabajo, en mi ilusión y mi meta diaria, mi labor. Y no me dedico a ello principalmente por ganar dinero, sino por la ilusión que tenemos cada uno en nuestra labor diaria, en nuestro trabajo. ¿Pero qué ilusión le aporta usted el flamenco? ¿Qué ilusión personal, vamos? El levantar la capacidad económica de mis artistas y darlo a conocer el arte de Sevilla y de Andalucía en el mundo entero. ¿Pero dentro de esta capacidad económica hay alguna distinción entre lo que puede ser arte flamenco de verdad y lo que no es arte flamenco? Aquí todo lo que hay es arte flamenco de verdad. Lo que nosotros trabajamos, lo mismo en el baile que en el cante, es flamenco puro. Y por eso tiene éxito en todas partes. Porque en el mundo entero se distingue lo que es folclore puro y lo que no lo es. La gente de todas las razas y de todos los colores tienen un tacto especial para calibrar lo que es puro y lo que es ficticio. ¿Es rentable el flamenco o no es rentable el cante flamenco y el baile? Para unos sí, para otros no. Hay personas que este negocio lo enfocan bien y le ganan dinero. Lo mismo en España que en Australia, que en Ginebra, que en cualquier ciudad. Y otros pues que no lo saben llevar y pierden. Esto por lo visto lo ha enfocado muy bien y lo lleve bastante bien. Ah, yo voy viviendo. Yo voy viviendo. ¿Para usted qué cante significa? Para usted personalmente, ¿no? Ya como, como podemos decir, como comerciante. El cante gitano. ¿Y dentro del cante gitano qué rama? El cante que se cultiva en este triángulo de Sevilla, Jerez y Morón. Todo lo que cae dentro de este área es el cante bueno para mí. ¿Usted ha cantado alguna vez? Es la vida, hombre. ¿Para usted qué cante? ¿Esta es mi vida, no? La까지 podemos amar, ya te quiero, te quiero, te quiero. Pero te voy a cantar. ¡Vada! 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 Po, 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 po. Hay el recuerdo de mí. Y el mío, el huel. ¡Vada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!